Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a Sabor en Casa. Yo soy Rudy Borges y me alegra que me estén acompañando hoy. Hoy vine a un restaurante que es totalmente saludable y se trata de Leafsante y hoy me encuentro con Viviana Torres. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Rudy. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos al restaurante Leafsante. Bueno, Viviana, comentémosles a los televidentes cómo se logra combinar lo gourmet con lo saludable. Bueno, Sante tiene básicamente estas dos características, somos gourmet y somos saludable. Básicamente mezclamos ingredientes 100% naturales, del campo, frescos, también jugamos mucho con los colores. Todo esto bien servido y labrado hace que nuestros platos se conviertan en algo muy divertido y llamativo. Bueno, entonces vamos a ver cómo se puede preparar un Super Bowl de salmón. ¡Gracias! 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 Bueno, para empezar tenemos nuestro salmón. Con la plancha bien caliente voy a colocar un poco de aceite. Voy a dejar que nuestro salmón se vaya cocinando, mientras que vamos con los vegetales salteados. Ponemos un poco de sal y dejamos que nuestro salmón se vaya cocinando solo. Por acá tenemos un wok bien caliente. Voy a agregar cebolla roja, pimentón, pasta de ajo, pasta de jengibre, para agregar nuestros vegetales, que son zanahoria, repollo blanco, repollo morado, zucchini verde y zucchini amarillo. Todo muy bien salteado. Con un poco de tomate cherry. Recuerden que el wok siempre debe estar muy bien caliente. Ahora voy a agregar nuestro cuscús previamente cocinado en agua, aceite y un poco de sal. Cuando nuestros vegetales ya estén al dentes voy a incorporar nuestro cuscús. Voy a agregar un poco de salsa soya y un poco de salsa de ostras. Todo muy bien mezclado. Para terminar, voy a terminar con un poco de cilantro. Y eso es todo. Ahora acompáñame con el montaje del plato. Bueno amigos, ahora vamos a emplatar. Voy a poner todo en el centro del plato. De última voy a colocar nuestros tomates cherry. Nuestra porción de aguacate. Y por último voy a colocar nuestros almohada. Y voy a curar con un poco de reducción de balsamo. Perejil Crespo para decorar. Bueno amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno amigos de Hogar TV, espero que hayan disfrutado este super bowl de salmón y que además es supremamente saludable. Viviana, ¿cuáles son las redes sociales de Leaf Santé? Claro, en Facebook nos encuentran como restaurante Leaf Santé y en Instagram como arroba Leaf Santé. Bueno y ustedes también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. En Facebook nos encuentran como Hogar TV y en nuestro canal de YouTube como Hogar TV Channel. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Saora en Casa. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!